Aproximadamente 30 policías entre servicio urbano y grupos tácticos llegaron a este inmueble con fachada de garaje y bodega de las calles 34 y Cedalana, suburbio de Guayaquil. En el lugar se encontró varios tacos de dinamita y armas de fuego. El personal de inteligencia tenía estudiado este sitio porque los extorsionadores y robacarros hacían base para planificar sus pillerías. Hemos encontrado armas de fuego, hemos encontrado explosivos tipo dinamita que están ya cebados con sistema común listo para ser activados. Hemos encontrado también sustancias sujetas a fiscalización y por las armas y las municiones y especialmente los explosivos nosotros podríamos determinar que son las personas que se dedican a vacunar y a utilizar los explosivos para amedrentar a los propietarios de las unidades económicas. En el operativo se logró dar con una mujer y siete hombres. De ellos cuatro tienen antecedentes por varios delitos. A base de la dinamita y las armas se encontró un carro reportado como robado. Asimismo, piezas de vehículos lo que hace ver que el terreno era usado para desguazar. Un vehículo reportado como robado y al interior varios accesorios de vehículos que nos permiten evidenciar que esta banda se dedicaba no solo al robo de vehículos sino también al robo de accesorios. Con todas las evidencias los sospechosos fueron llevados a la unidad judicial de flagrancia para ponerlos a órdenes del fiscal de turno.